Este es un lindo lugar para contar la historia de hoy. Así que acá hay un rincón que vamos a encontrarlo ahora y voy a contar ahí dos historias muy bonitas. Así que los invito. A veces a las historias que uno cuenta tiene que darles un escenario porque es una manera de revivir esos tiempos. Y entonces, no, este no es por supuesto una escenario similar al que voy a contar la historia hoy, pero tiene sus componentes. Y aquí les voy a contar la historia. No vayan a creer. Yo sé que muchas de estas historias son historias triviales que no son de una gran importancia. Y que muchos dirán tanta tontería está contando este tipo. Pero él era un hombre de carne y hueso. Y como yo dije siempre en todos estos relatos que voy a contar la historia de la persona y no del personaje. nosotros tenemos que entender si vamos a tomar esa ruta de que Perón era un hombre de carne y hueso y por lo tanto no estaba actuando siempre en lo halcón. Era un tipo que se movía como cualquier ser humano y que compartía y convivía con nosotros todos más allá de la situación por la que estaba atravesando de una manera normal. Y estas dos historias que voy a contar hoy triviales si se quiere de quién sabe de qué punto de vista, pero tienen eso que yo busco enmarcar al personaje. La parte humana del hombre que creó el peronismo que no es un cualquier cosa. Ese hombre que creó ese concepto de justicia social para aplicar a una sociedad marginada no era un tipo venido de otra galaxia. Era un ser humano normal, natural. Y ese trabajo, esa tarea, no sé, no le voy a encuadrar, no la voy a enmarcar. Esa tarea modesta, de mi parte, es la que yo voy a tratar de en todos estos relatos ir poniendo en perspectivas. Y esta historia que ocurrió más o menos en 1957, en Caracas, esta historia que voy a contar en este momento es, ocurrió en la oficina, que ya hablaré de esa oficina, se llama SIGLA, un emprendimiento que se empezó a hacer en Caracas. Y estábamos reunidos, un grupo de muchachos ahí, de los que habitualmente participábamos en las tertulias esas con el general, en una mañana. Y esa noche anterior había habido una pelea muy importante por el título mundial de boxeo entre Sugar Ray Lennon y un tal Fuller, que había perdido, había vuelto, después de muchos años, Sugar, después de ser campeón mundial, le había vuelto a reconquistar el campeonato mundial y esa noche había perdido la pelea. Y como todos sabemos, Perón era un apasionado del boxeo, Perón era un tipo que le encantaba ir al boxeo. Fuimos varias veces en Caracas, pero muchas veces al Palacio de Televisa a ver deportes, a ver boxeo. y claro, él no había pelea que no se veía. Y creo que esa pelea se transmitió, fue una pelea que se hizo en el Madison Square Garden en Nueva York y se transmitió por televisión y el general había visto. Entonces, al otro día, pues el tema era la pelea de Sugar Ray Lennon y entonces él dice les voy a contar cómo fue la caída. Y nosotros pensamos, bueno, todos atentos, ¿no? Porque Perón nos iba a contar cómo la caída. Y se va a la esquina de la oficina, como si fuera esta esquina, el pueblo, dije, voy a graficar un poco, se pone en la esquina y se pone así, como estoy yo, contra la pared en la esquina de la oficina. Daban los sillones acá y empieza a explicar cuando recibía la paliza de Fuller del tipo Sugar Lennon y cómo empieza a caer y hace así, Perón, y empieza a caer así y así y dice, y al final dice, empezó a caerse así, así y se quedó sentado así, se agarró de las paredes. Imagínense lo que es ver a Perón haciendo esa pantomima y fijándonos con detalles cómo había caído Sugar Ray Lennon en la pelea que había perdido por el campeonato mundial. Bueno, esas cosas que no están escritas en ninguna parte, porque nadie va a perder el tiempo en escribir estas tonterías, sin embargo, forman parte de una historia que aquel que las vivió y tiene la capacidad de contarlas no puede darse el lujo de no hacerlo. Esta sí que es imperdible. Esto fue otro día, otro día, partiendo del mismo edificio central, ahí en la oficina esa, la Avenida Urdaneta. Esta fue, esta es la novela. Resulta que salimos apurados porque tenía que ir a una cuadra con un abogado, no sé, algo era y entonces llevamos una carpeta y dice, vamos, dice, acompáñeme y salimos y yo con mi camarita, mi camarita era imperdible. Ya voy a contar la historia de mis fotos, la dramática historia de mis fotos, pero bueno, eso es otra cosa. Yo mi camarita y entonces vamos, salimos, bajamos por el ascensor y salimos a la calle la Avenida Urdaneta y en ese tiempo Caracas era una ciudad tranquila. La Avenida Urdaneta era una calle ancha como digamos la calle Corrientes en Buenos Aires, pero pasaban muy pocos autos a esa hora, o sea, serían como las 10 de la mañana, muy pocas autos. Entonces, atravesamos por la mitad de la calle y en el apuro se le caen los papeles, se le caen la carpeta a Perón y así y se agacha en esta forma así a levantar los papeles en plena Avenida Urdaneta, en el medio de la calle donde estaba la avenida de la divisora, Perón juntando papeles así y yo rápido le empecé a sacar fotos, varias fotos y él así arrodillado así como estaba me dice yo mientras estoy sufriendo acá usted se va a hacer rico con esta foto imagínense dice Perón arrodillado y siguió juntando su papel imagínense el privilegio de esas cosas tan minúsculas tan pequeñas tan humanas tenerlo de recuerdo almacenado en la memoria y no compartirlo yo sé que yo sé que lo mío no tendrá una trascendencia no busco eso pero estas cosas que se vivieron son cosas humanas de un símbolo histórico de una dimensión que es bueno cada uno la tendrá en su imaginación en su memoria yo trato de esas postales que tengo guardadas de Perón un poco desordenadas no tienen la coherencia de una historia de un profesional estos son relatos y estos relatos hacen que ese personaje que estamos compartiendo con ustedes adquiera vida tenga alma tenga ese espíritu de ser humano que estaba preocupado por las cosas mundanas de su gente de su mundo no era un tipo caído de otra galaxia era un ser humano que vibraba en su piel vibraban los problemas de la gente y ese es el hombre que ahora estamos rescatando de los misteriosos confines del olvido ¿qué te parece? ¿no es poco? gracias gracias Gracias.